¡Saltéranos! En un grupo norteamericano de Facebook, hace algunas semanas se pidió que los miembros publicaran alguna experiencia paranormal y lo que más llamó la atención es la experiencia de una mujer la cual nombraremos como Amy, quien contó que en su casa actualmente ella y su familia convivían con dos entidades a las cuales ya conocían desde que llegaron a esa casa y que se les presentaron en sueños con los nombres de Michelle y Johnny Amy comenta que Michelle es una niña que es traviesa, que mueve cosas pero al parecer es buena y Johnny es un adolescente que principalmente habita en el sótano de dicha casa, pero protege mucho su espacio y tiende a sacarles uno que otro susto a los miembros de la familia sin embargo, no pasa de ahí la situación todo marchaba relativamente normal, hasta que cierto día, a la hermana de Amy, en sueños, se le presenta un ser de aspecto siniestro y malévolo la chica, quien tenía sueños lúcidos recurrentemente, al darse cuenta de que está soñando, trata de tomar el control de sueño y despertar es justo en este instante, que aquella siniestra entidad le dice ¿Tú crees que me puedes controlar? la chica no podía despertar, mas de pronto, la entidad se abalanza hacia ella y la joven despierta asustada y perturbada por la situación Amy le pide a su hermana que dibuje al ser que soñó y el resultado es por demás inquietante el dibujo es el que ves en pantalla lo más inquietante, es que esto no solo queda en una mera pesadilla a raíz de este incidente, las entidades, Michelle y Johnny, desaparecen de la casa tras años de hacerse presentes y manifestarse con la familia cosa que extraño a Amy a partir de aquí, cada noche, a distintos miembros de la familia mientras dormían, un ruido como de araños bajo su cama los despertaba al revisar bajo las camas, no encontraban nada que pudiera producir dicho ruido Amy, llegó a sentir tanto miedo, que decide cambiar de habitación cosa que al parecer, no le gustó mucho a esta nueva entidad la cual, decide hacerse presente en nuestro plano y se deja observar por Amy y su familia y es aquí, cuando se dan cuenta que esta entidad es real y habita en su casa el miedo, hace que Amy sufra de insomnio y pasa una temporada viendo videos y escuchando música con sus audífonos todas las noches acompañada de su perro una de estas noches escucha una inquietante voz mencionar su nombre y antes de poder pensar si lo que escuchó fue solo figuración observa que su perro, acostado en su cama levanta la cabeza y se inquieta ante el llamado confirmando que la voz que dijo su nombre no fue solo imaginación Amy comienza a investigar y se topa con información que describen al mismo tipo de seres y son conocidos como devoradores de almas que van alimentándose de entidades buenas y de la energía de sus víctimas en este momento Amy relaciona a este ser con la desaparición de las entidades Michelle y Johnny actualmente la entidad sigue manifestándose y no han logrado hacer que se vaya pero tratan en la medida de lo posible de no tener miedo para no seguir alimentando a esta entidad oscura si has vivido alguna experiencia sobrenatural y quieres compartirla siéntete en confianza y aquí la daremos a conocer dime que opinas al respecto en mundos eternos cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia el material queda a tu consideración yo me despido no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces a que cheques nuestros videos les des like y los compartas lo mejor del universo para ti y los tuyos ¡Gracias!